¿Qué es lo que se ha desarrollado en la universidad? Era difícil, mis padres no tuvieron la oportunidad ni siquiera de hacer primaria, a mi alrededor no tenía las oportunidades económicas para cursar una carrera, sin embargo definí una meta claramente que era que yo quería hacer una carrera universitaria y que me gustaba muchísimo estudiar y eso me generaba y me genera hoy en día tal disfrute, tal placer al punto que siento casi algo químico cuando estoy estudiando. Era un desafío porque ni siquiera tenía cómo pagar una matrícula en una universidad privada y sabía que en las públicas esto era un verdadero reto. Cuando yo tenía 16 años me fijé claramente que quería llegar a la universidad una vez terminara mis estudios de bachillerato. En ese diario Actuar todos los días estuve preparándome, averigüé dónde me podía entrenar mucho mejor para pasar a la Universidad Nacional, para pasar a la Universidad de Antioquia, cuál era el mejor preguixto que podía hacer porque se tenía en cuenta este puntaje para cualquier universidad privada. Ese diario Actuar hizo que por ejemplo yo estudiara por las mañanas, me comiera un sándwich rápidamente y a las 2 de la tarde ya estuviera sentada preparándome para ese paso a la universidad hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes durante casi dos años. Es un aspecto clave para conseguir exitosamente metas y objetivos que nos pusimos. Además de trabajar diariamente por eso, la determinación es lo que nos da energía, lo que nos llena de vitaminas para seguir luchando cada día a pesar de las semanas, de los meses, de los años, a que no se nos olvide ese propósito superior por el cual estamos trabajando. En la disciplina que apliqué, siendo aún muy joven, para poder lograr la meta que me había trazado, ¿qué hice? Primero, tenía que revisar varias rutas. Pasar a una universidad pública era bastante competido. La tasa en una de ellas es que por cada 40 mil aspirantes solamente admiten 4 mil cada semestre, pero mi familia no tenía las condiciones para una universidad privada. Sin embargo, no podía negarme la oportunidad de tener esa probabilidad para lograr el objetivo. Había hecho una gestión de recursos, posibles financiadores. Mi papá me iba a dar el formulario de una de las universidades, mi mamá me compraba la inscripción para otra y mi novio me ayudaba con el formulario para otra universidad. Cubriendo tres universidades, incrementaba las probabilidades de éxito de aquella meta que me había puesto. Sin embargo, en medio del camino ocurrió que uno de mis financiadores no cumplió, pero eso no me detuvo. Busqué otra forma de financiación. Tenía una máquina de escribir que mi papá me había regalado el año anterior, la empeñé y con eso compré el formulario en la Universidad de Antioquia y me presenté así, a las tres universidades que tenía contempladas, siendo admitida en la Universidad Nacional, en la de Antioquia y en la Universidad de Medellín. Después de haber sido admitida a las tres universidades, elegí una de ellas donde quería estar durante los siguientes cinco años de mi vida formándome. Económicamente tenía que seguir alineando recursos, buscando patrocinadores. Hice una diversidad de fuentes de financiación. Una de ellas es que me convertí por excelencia académica en monitora, tanto de econometría como de matemáticas financieras. Y con esto logré una disminución del 50% en mi matrícula de cada semestre, incluso en el último semestre ya recibiendo un cheque por el reconocimiento que se me hacía por esa labor. Y paralelamente, a pesar de estar en una carrera diurna, trabajé durante todo el desarrollo de mi carrera en Office Depot, en su primera etapa en Medellín. Por eso, desde mi experiencia, con distintos desafíos que he logrado superar en mi vida, mi técnica, que pienso que le puede servir a cualquiera con cualquier meta que se trase, está radicada en 7Ds. Definir una meta claramente definida, que sea desafiante, que genere disfrute, que se trabaje diariamente por ella, que se haga con disciplina, que la determinación la acompañe siempre para llegar hasta el final, hasta el final del camino, hasta lograr ese objetivo que se trazó, esa meta que se puso. Y la séptima D, que es desarrollar, desarrollar el ser, el saber y el hacer. Si seguimos trabajando en nuestro mejoramiento continuo, vamos a disfrutar, no solamente conseguir la meta, sino cada día de ese camino en la obtención de nuestras metas y de nuestros objetivos.